Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a tratar el tema de la tecnología extraterrestre que desde hace aproximadamente un siglo ha dado mucho que hablar y de la cual en nuestros días existen múltiples teorías y demasiada información al respecto. En este vídeo no haremos hincapié a hipótesis sin fundamento, ni a teorías no investigadas en profundidad. Algunos hablan de bases nazis en la Antártida por medio de la sociedad Brill o la sociedad Tull que estarían construyendo esta tecnología o incluso que serían seres de otros planetas los que se afincarían en esta tierra misteriosa. Otros investigadores por su parte afirman que esta tecnología viene del espacio exterior o de planos dimensionales y portales hacia otros mundos, pero los datos existentes nos indican que esta tecnología podría ser terrestre y no de otros planetas o sistemas alternativos. Basaremos la información en documentos top secret, extraído por autores contrastados como el investigador americano Bill Cooper y otros hechos que han estado a la vista de todos durante este último siglo. La oleada de información alien en el siglo XX ha sido bastante desproporcionada como expondremos a continuación. Tenemos los medios de comunicación escritos, televisión y publicidad repetitiva, infinidad de películas y dibujos animados con temática alien, desinformadores tanto a nivel militar como civil, una gran trama que lleva décadas infiltrándose en nuestro cerebro y que está cada vez más inculcada en las nuevas generaciones. Para entender la magnitud de las conclusiones de Cooper es necesario mencionar que perteneció a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y posteriormente a la Armada, participó activamente en la Guerra de Vietnam y le concedieron la medalla al mérito naval y se retiró con honores en 1974. Murió tiroteado en la puerta de su casa por agentes del FBI después de muchos años tras su figura. Hasta Bill Clinton afirmó que era el locutor más peligroso de América. Por todos es sabido que Milton William Cooper fue un divulgador de teorías alien durante muchos años, hasta que se retractó conforme avanzaba más en su investigación, llegando a una conclusión increíble. Pero, ¿cómo entró en este mundo de la tecnología extraterrestre? Según nos cuenta el propio Bill, en uno de sus viajes con la Armada, un ovni fue divisado saliendo del fondo del océano, lo que supuso un gran impacto para los militares que pudieron observarlo. Seguidamente, durante un tiempo, altos cargos del gobierno repartieron documentos secretos a Cooper y a otros oficiales en los que se afirmaba que la tecnología extraterrestre existía y que habíamos sido visitados por seres de otros planetas en numerosas ocasiones. En 1972, revisando documentos de inteligencia para sus superiores, tuvo acceso a un archivo denominado Operación Mayoría, que exponía la recuperación y disposición de tecnología alien. El documento no estaba completo, más bien era una sinapsis de otros proyectos entre los que destacaba el llamado Proyecto Luz Roja, que consistía en revertir dicha tecnología para adaptarla al ejército de los Estados Unidos de América. Ese fue el momento en el cual Bill Cooper se convirtió en uno de los mayores divulgadores sobre la ufología. Sus principios patrióticos no le permitían guardar esa información, un secreto de tal calibre debía ser conocido por todos. Después de mucho tiempo de investigación, recordando lo que había leído y estableciendo contacto con antiguos compañeros de inteligencia, su concepción cambió. Se dio cuenta que la parte de la tecnología tenía sentido, pero su origen podría no ser el que parecía. Más bien los indicios apuntaban a que era de índole terrestre. Cuando Cooper dijo que no había ninguna evidencia de que la tecnología fuera de origen exterior, sus detractores le tacharon de desinformador por cambiar el curso de sus investigaciones. Pero todo investigador sabe que es difícil separar la verdad de la mentira y llegar a conclusiones profundas en algunos temas. De hecho, muchos nunca lo consiguen. Se preguntó por qué le revelaron estos archivos secretos a tanta gente. Obviamente, si quieres guardar un secreto, no se usa esta estrategia. Si muchas personas empiezan a saber sobre la existencia de aliens, simplemente la información se filtraría. Más que un secreto, se trataba de una parte de la difusión a gran escala que ya se estaba realizando. ¿Cómo humanamente iban a guardar un secreto de estas dimensiones? Descubrió que existe un plan desde aproximadamente 1917 para crear una amenaza extraterrestre artificial que permita la instauración de un gobierno mundial social totalitario. Esta misma información también fue aportada por el investigador Sergei Monast cuando filtró la información del proyecto Blue Beam o Rayo Azul, que explicaremos en un siguiente vídeo. Casualmente, también murió junto a su ayudante en circunstancias sospechosas. Cooper, además de archivos clasificados militares, tuvo acceso a dos documentos impactantes. El primero fue la Misión Imperial Japonesa. En 1917 existe un registro de la recepción de Estados Unidos al viceconde japonés Ishidi, en Nueva York en la que se produjo una reunión secreta. El segundo documento es Reporte de la Montaña de Hierro y Responsabilidad de la Paz, que habla sobre el medio ambiente y la creación del miedo climatológico. Si unimos la alianza secreta con Japón para la creación de futuras guerras y el miedo climatológico con una posterior invasión alien, el puzzle del terror comienza a conformarse. Según Cooper, el miedo a las guerras o al clima tienen caducidad. Cuando la población ya no quiera pasar por ese aro, sería necesaria la creación de un enemigo mayor. Y tras una ola de terrorismo, cuando la tecnología esté totalmente disponible, este enemigo aparecerá, los seres de otras galaxias. Si nos fijamos desde principios del siglo XX, la gente con poder ya comenzó a crear las bases. Como ejemplo significativo tenemos a John Dewey, el padre de nuestro fallido e intelectualmente ruinoso sistema educativo. Dewey dijo, alguien señala que la mejor manera de unir a todas las naciones de este globo sería un ataque desde otro planeta. Otra forma con la que se empezó a preparar al mundo hace décadas proviene de Hollywood, inyectando en nuestras retinas una oleada de películas en las que la humanidad es atacada por invasores galácticos malvados. En la década de los 50 y 60 se comenzó a convencer con imágenes a los americanos de a pie de la posibilidad de esta amenaza, sin ninguna prueba fiable. En las últimas décadas ya ha dejado de ser un mensaje sutil y se ha convertido en una oleada de películas en las cuales un grupo de humanos se unen para repeler el ataque de seres de otros mundos. ¿Les recuerda algo esta unión? Al nuevo orden mundial. Sin dejar de lado claro está la gran odisea 2001 en el espacio de Kubrick en 1968 y su sincronía un año más tarde con el viaje a la luna en 1969, otra casualidad más. El mensaje transmitido es, la humanidad deberá unirse tarde o temprano contra unos seres tecnológicamente más avanzados. Cuando el mensaje transmitido debería ser, la unión por el bien común y no necesitaríamos vencer a nadie, pero los gobiernos crean ellos mismos las guerras y la consecuente división fraternal. ¿De verdad creemos que si existiera una amenaza alien de otra galaxia iban a esperar a nuestro mejor momento tecnológico para atacarnos? Ya seríamos una raza extinguida hace mucho. En caso de existir, no creo que unos supuestos aliens superinteligentes cometieran esta estupidez. Casualmente la creación de la ONU, CIA y otras agencias preceden a la gran oleada de información de este tipo. Desde el no comprobado accidente de Roswell en Nuevo México. El siglo XX es el siglo de la ciencia ficción. Kubrick, Disney, Hollywood y muchos actores llamados científicos sin usar el verdadero método de la ciencia. Parece que han terminado de convencer a la mayoría de la población. Queremos dejar bien claro que en este canal se respeta al 100% el método científico comprobable, que se basa en la observación y repetición. Pero obviamente la ciencia ficción y la ciencia teórica son pseudociencias, una nueva religión basada en humo. Si preguntas a cualquier persona de dónde vienen los ovnis, te dirán que del espacio exterior, cuando lo único que sabemos es que están dentro de la Tierra. Extraño, ¿no? Mirándolo por una perspectiva lógica, si nunca se han visto imágenes de ovnis en el espacio y se avistan en la Tierra, debería ser porque se han construido aquí. Las campañas de publicidad y la desinformación con archivos desclasificados siempre sobre la misma temática se ocuparon de que ni nos lo planteáramos. ¿Qué decir de los dibujos para las nuevas generaciones con todo tipo de alienígenas saliendo de todos los universos posibles? En fin. Películas a cientos, radio, televisión, eventos promovidos, imágenes ficticias, el escenario es más fácil de crear de lo que se piensa si tiene los medios adecuados. En Estados Unidos, ya desde Eisenhower, han ido repitiendo la idea de los aliens. Reagan, por ejemplo, repitió varias veces el mismo discurso. La única manera de unir a la humanidad sería una invasión extraterrestre. Y así Bush, Clinton, Obama, etc. El último paso para que esta locada teoría de la invasión fuera posible consistió en crear un universo espontáneo. Y que por simple azar puso todos los astros en su lugar perfecto. Con una tierra minúscula girando como una peonza, todo aleatorio y perfecto en su caótica imperfección. Todo como por arte de una magia inigualable. Esta teoría tiene un solo efecto en el inconsciente humano. Somos insignificantes en comparación con el cosmos. Y el hombre no es más que producto del azar. Si a esta miserable existencia en una tierra pequeña, comparada con el vasto universo, unimos la supuesta tecnología que podría tener seres de otros mundos, se crea un nuevo paradigma con unas pautas muy claras. Los países y los gobiernos tendrán que disolverse para unirnos en una futura batalla. Lo que es igual a la llegada de un nuevo orden mundial. Por último haremos una pequeña reflexión objetiva sobre el fenómeno alien. La gente que tiene un poco más de edad aún recordará que el tema de los extraterrestres en el siglo XX aún se podía discutir. La población no tenía tanta información, tanto directa como subliminal, sobre esta materia. La verdad que era un debate apasionante. La palabra extraterrestre se refiere a seres de fuera de la Tierra. Tanto podrían ser seres con naves espaciales, como ángeles poderosos, al final es lo mismo llamado de otra forma. Y ninguna de las dos cosas se puede comprobar con ninguna imagen. Por tanto, que cada uno busque su verdad y que teoría cree más lógica, con respeto y escuchando todos los puntos de vista. Nosotros tenemos la opinión que hemos mostrado hoy, basándonos en lo que creemos más probable. Por desgracia, el verdadero método científico no nos da una respuesta exacta. Por lo menos hasta día de hoy sobre este debate alien. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo, os agradecemos un like y no olvides suscribirte para ver más vídeos interesantes sobre los secretos de la Tierra.